Batman a Spider-Man ¿Y qué pasa? Es un secreto ¿Qué dirías que era un secreto? Lo he escuchado Calla, calla, que es un secret Bárbara, tranquila Si a més Es un secret, ya sabeu que yo Soy un superherói Está grabando ya Bárbara No me había dado cuenta No pasa res Bárbara Es un secret Mira, superheróis Protegicen la Terra De la gent roïna, ¿a que sí? Sí ¿Estás viendo el planeta Terra? Es el nuestro planeta Sí, la del Donut Tiene buena pinta ¿Alequín? La del Donut tiene buena pinta La del Donut Bueno, es una obra Una obra d'art ¿No? Es una interpretación de la Terra Desde un punto de vista diferente Pregunte Bárbara, la Terra Es el nuestro planeta ¿Están d'acord fins allá? Sí ¿A quién pertáñe la Terra? A todos los países A todos los países ¿No me es a los países? Y a las personas ¿No me es a todos los países? Y a las personas Y... A quién me es pertañe la Terra a las plantas a las plantas a las plantas ¿a quién es? a los animales ¿a quién es? ¿cómo se dice seres vivos? ¿ésers vius? ¿a quién es? a los insectes a los insectes ¿a quién es? a las rocas a las rocas a las pedras ¿a quién es? a los ríos ¿a quién es? a los oceans a los océans ¿a quién es? a los llacs a los llacs ¿a quién es? a los llacs a las montañas ¿a quién es? a los árboles a los boscos ¿a quién es? ¿cómo se dice suelo? a quién es ¿están por ahí chivant al sol al suelo sí ¿eh? a las formigas a los insectes aquí más aquí más aquí más aquí más aquí más al cel al cel en definitiva a tot el món ja siga animat o inanimat i ara veurem per què Bàrbara la terra és el nostre el nostre joc per a viure no? fins ahí està clar i aquí pertany està clar aquí pertany no? a moltes a molts éssers vius i a molts éssers inanimats perquè el rock també formen part del nostre ecosistema ¿desde ecosistemes o es el senvis ya, no? ¿desde ecosistemes? sí el año pasado ¿desde ecosistemes? ¿qué era un ecosistema? ups 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 ay un conjunt éssers vius y éssers inertes y éssers inertes que tienen una rela una relación una relación está clar última pregunta Bárbara hem de protegir hem de protegir els espais naturals o els ecosistemes sí claro y ara jo pregunte la pregunta obvia a una altra persona gracias Bárbara gracias Bárbara gracias Bárbara ¿per qué Sandra? ¿por qué Sandra? ¿sandra? uh que perdeme el fil perdeme el fil sí uh Sandra Sandra ahora ya 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 Sandra pero no calcridar Sandra Sandra retome eh Sandra reprendrem reprenem eh Sandra reprenem ¿qué? sí sí Sara no crides por favor no 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 crides que cride la policía Sara no 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 Sandra ¿qué? que no crides que se sent molt fort Sandra ¿estás ¿estás d'acord en que la Terra pertáñe a tots éssers vius y éssers inertes que ya y que ya infinitat de ecosistemas ecosistemas eh pero ¿puedo enseñarte una cosa? no tengo las cámaras apagadas Sandra tengo de la foto que tengo las cámaras apagadas Sandra yo no veo nada pero si me dan si me danciendo y doy vuelta a la cámara así que te lo puedo enseñar al final de la clase Sandra vale Sandra es que Sandra que 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 pierdo que pierdo que pierdo que pierdo Sandra ¿estás de acuerdo en que a la Terra haya diversos ecosistemas? sí sí está Sandra Bárbara Bárbara ha dit que hem de protegir tots els tipus d'ecosistemas ¿sí o no? sí la pregunta del milió de dólares ¿per qué? perdieron de dólares eso es que no entiendo muy bien como lo has dicho la pregunta del milió de dólares ¿per qué hem de protegir tots els ecosistemas? sigan siguen del tipus que siguen ¿por qué tenemos que proteger todo tipo de ecosistemas da igual de qué tipo sean urbanos bosques bahías golfos cabos venga sí ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? tenemos que el deber de proteger los ecosistemas ¿por qué? ¿los ecosistemas? sí ¿por qué? vale que me argumentes ¿por qué? bárbara ha dicho que sí que es cierto que es nuestra obligación tener conciencia de esto y yo te pregunto ¿por qué? para no para no destruirlos para no destruir los ecosistemas ¿qué pasa si tú volsanar a la playa a que estés tío a bañarte respectan la distancia de seguridad bla 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 y troves la mar plena de voces de plástico ¿te agradaría anar? pues sí yo lo que diría yo la recogería ¿pero te gustaría ir a la playa llena de colillas de gente que fuma o de basura? no ¿a eso es proteína? o que o que tengan mascarilla si no tienes si no tienen eso o mascaretes flotan pelmar ¿a eso molaría? mascaretes flotan pelmar no no hombre porque después buscan las mascarillas y después las tiran espereis sonos al 3 en de respectar ¿qué vos digo yo siempre al pati a mi tema del esmorzar? ¿qué os digo siempre en el pati con el tema del almuerzo? cuando termináis el almuerzo siempre 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 os digo repítemelo es que se coma la conexión ¿qué os digo siempre Sandra a todos seáis de tercero de sexto o de primero ¿qué tenéis que hacer con el papel del almuerzo cuando acabáis de comeroslo? a tirarlo tirarlo por ahí por el suelo por ahí y jugar con él no en la basura en la basura vale y si está en la nuestra posibilidad Sandra podemos prender mesures y hay una cosa Sandra que cree que sí que sí que en donata según de primaria que son aguaita un segonet Sandra que te mostre ahí un momento perdona es que aún lo he visto ya 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 báchenme rápido posible Sandra ¿estás viendo esta libreta? sí la veo vale ¿qué pones ahí? vale espérate porque aún no he cogido mi libreta no 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 cal copiar este es de hablar de hablar es una clase de hablar de comunicación ¿estás viendo eso de clases no me voy Sandra Sandra ya hemos hablado de esto tres R vale sigue sigue vale pues venga dime la primera R ¿la primera R? sí hemos hablado de esto ya ah vale venga ¿te acuerdas? no no aboré si una otra personeta se me recuerda Sandra superbe vale vale perfecto aboré un chic aboré Carlos que faten es que no parle a mei ¿hánde está Carlos? ah esta sí Carlos ¿te recordas de esta mesura que han parlado a segunda primaria ya? sí sí y cuando van a hablar de energías renovables y todo eso sí sí han hablado de esas cosas Carlos ¿no? ¿no? Carlos si te en dono yo si Ana 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 ¿dónde está Ana? Ana por favor sí Ana ayuda a Carlos que también te veo por favor ¿te recordas de Isa Estreguerras? ¿te recordas? son medidas especiales para proteger los ecosistemas en general sí, sí ¿te acuerdas Ana? ¿te acuerdas? no ¿no? a ver si Javier se acuerda no Javier a a a a me perdido ¿perdona? que se te se te está congelado para mí Javier te pregunto que si te acuerdas de la medida de las tres R's para decirlo Ah, vas B, vas B, vas B. Son tres, tres, tres mejores, que comiencen per R. Javier. ¿Reciclar? Ahí estás, la primera mesura, reciclar. La segunda mesura. ¿Reciclar? ¿Quién es? A ver si Carmen... No te recordes. Uh, no te recordes. Carmen. ¿Renovar? Uy, uy, no. Renovar también mola, pero no. Alex, ¿tú qué opinas? Que renovar también es también. Renovar también mola, pero no es esa. ¿No? A ver, Rodrigo. Yo no sabía. No, no, Alex, también. Teníu veo, eh. Ya gente en veo, eh, si se los acolís. A ver, Rodrigo. Rodrigo. Reutilizar. Ahí está. Reutilizar. Reciclar. Reutilizar. Y última. Recoger. No, no. Recollir, no. No, no, no. No, no, no. Limpiar. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. Ahora sí, Valeriana se recuerda. Eh... 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 Mmm... No! 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 Vale. Vale, Diana. Venga. Eh... Venga, un esforzo. Venga, Ángela. Ángela. Sí. Venga, falta una. Reducir. 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 Muy bien, Javier. Reducir. Reducir. ¿Vale? En castell... Uh, cancelar. En castellano, reciclar, ¿vale? Reutilizar y reducir. Reducir, vale. Ah, reducir, reducir. Lo pongo en castellano. No pasa nada. Vale, ahí, en castellano. Ala, ya está. ¿Vale? Eh... Sofía. ¿Algo más? ¿Algo más? Ahora os pregunto. Sofía. Sí. Sofía, ¿qué significa reciclar? ¿Qué significa reciclar? Los materiales. ¿Qué significa? Yo sé. Yo sé, profe. ¿Quién es? Yo sé. ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién habla? No lo sé, tenéis mucha voz. Ana. Ana, dime. Ana, dime, dime. Dígues, dime. Reciclar es que cuando tiremos la basura la reciclemos en su contenedor. Exactamente. Para que vuelva a creer. Es decir, volver a aprovechar los materiales para fabricar otros objetos diferentes, ¿verdad? Sí. Color, color, color groc, amarillo. ¿Pero a qué? ¿Dónde va el groc? ¿Qué hemos de tirar en el groc? Plástico. 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 Papel y cartón. Papel y cartón. Papel y cartón. Papel y cartón. ¿Qué hemos de tirar en el contenedor gris? Azul. 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 Las restes orgánicas. Las restes orgánicas. El FEM. El FEM. Las restes orgánicas. El FEM. ¿Qué han de tirar al contenedor de color taronja dependen de la población? Y en nuestra población son de una manera... Las cosas... Las cosas que... Las cosas que... Pues, por ejemplo... Las cosas que... Por la calle... Roba, roba, roba. Roba usada. Roba usada. Roba usada. Roba usada. Roba usada. Chicos, hay otro contenedor naranja para tirar otra cosita. A la derecha. A la derecha. Aceite. Aceite usado. Esto contamina un montón. Mirad. Donepas, Molde Javier y Dallén que están participando. Una meravilla. Valeria. ¿Sí? Valeria. Reutilizar. ¿Qué es reutilizar? ¿Qué consigues? Pues, las cosas que... Por ejemplo, papel que... Es de algún sitio. Lo puedes coger y hacer alguna manualidad. Por ejemplo... O, por ejemplo, para... 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 Para qué? Para plantar una botella. O, por ejemplo, coger una botella de agua, de plástico, que la vamos a utilizar solamente una vez y la utilizará de regadera, ¿no? Por ejemplo. Sí. ¿Sí o no? Valeria. Yo quiero escuchar a este chico que seguro que tiene algo que decir. Si es que lo veo. ¿Dónde está? Reyes. Reyes. Hola. Hola, Reyes. Hemos hablado de reciclar y hemos visto por qué reutilizar. Hemos visto algunos ejemplos. ¿Qué pasa con reducir? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué significa eso de reducir? ¿Qué significa eso de reduir? Reduir, reduir. Pues... Es que... Lo que significa. Reyes, ¿te ayudo? Pero... Reyes, ¿te ayudo? Vale. ¿Te ayudo? Vale, ¿se ve ahora internet? No. ¿Ahora? Ahora sí. Vale. Reyes, mira. ¿Qué tenemos que reducir? Reyes. A ver, un momento. ¿Qué dónde es la Reyes? Es que si no... A ver, un segundo. Reyes. 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 Ahora sí, va. Hola. Ah, que tienes un germanet por ahí, va. Reyes, ¿qué tenemos que reducir? ¿Qué tenemos que reducir drásticamente? Ahora, ya. Anteayer. ¿Qué tenemos que reducir? A la derecha. ¿Fábricas? No, las fábricas no. Sin fábricas no hay trabajo. Y el trabajo hace falta a patadas. ¿Qué tenemos que reducir? El humo. El humo. El humo. El humo. El humo de las fábricas. Tenemos que buscar un medio de... Un medio. ¿Te digo la palabra clave, Reyes? Sí. ¿Ves aquí el Word? Reyes, ¿ves aquí el Word? Aún no. Ahora veo una cosa de humo. ¿Ves ahora el Word? Sí. Deciclar, reutilizar, reutilizar. Tenemos que buscar, como sea, la sostenibilidad del planeta. Es un planeta que se escucha mucho jaleo, Reyes. ¿Qué es la sostenibilidad? Reyes. Pues, ¿qué sostiene? Energías sostenibles. ¿Qué significan energías sostenibles? ¿De qué? ¿Te acuerdas de las energías que había dos? De que sostenibles. Sí. Había energías limpias e infinitas y otras que contaminaban a mansalva. ¿Te acuerdas? Sí. Vale. Las tuberías que ponía el agua naranja. Exacto. ¿Te acuerdas de las energías renovables y las energías no renovables? Sí. Dime ejemplos de energías no renovables. Lo vimos ya en ciencias. ¿Te acuerdas? No renovables. No renovables. El P... Es que te escucho fatal. Te escucho fatal. El petróleo, Reyes. El petróleo. Vale, intento pasar. Ahora sí. El petróleo, Reyes. El petróleo, si se utiliza para quemarlo como combustible, contamina un montón. Se puede utilizar para quemar como combustible, pero de manera sostenible. Y podemos utilizar el petróleo para fabricar plásticos también. Pero no para... Para contaminar toda la atmósfera que al final vamos a respirar humo sin parar a este ritmo. Ahora parece ser que estamos más conscientes, pero hay que tener conciencia de esto, ¿eh? ¿Reyes? No podemos morir si respiramos humo todo el rato. Claro. ¿Qué podemos hacer en vez de coger el coche? Si podemos... Si tenemos que viajar a una distancia cortita. ¿Qué tenemos... ¿Qué posibilidades tenemos? Para reducir... Ir andando bicicleta, patín... Patín eléctrico, perfecto, Reyes. Muy bien. Buen razonamiento. Me encanta, Reyes, ¿eh? ¿Reyes? Sí. Súper bien. Reyes, doy turno a la chica que quiero hablar con ellas, ¿vale? Vale. Gracias, Reyes. Estate ahí al loro, por fin. Sí, sí. Vale. A ver. Uh. A ver. Una chica. O sea, Sofía. Sofía. Dime que funcionas. Dígues que funcione. Sofía. Sofía. Sí. Hola, Sofía. Mira. Sí. En parlad de reciclar. En parlad de reutilizar. En parlad de reduir. En parlad de la energía sostenible. Y Reyes ha dicho, y ha energías que contaminen el petróleo, sí, el carbón. Dígues energías sostenibles, energías verdas, energías infinites, energías netes, que no contaminen. Dime energías limpias, infinitas, que no contaminan nada, que son infinitas, que son buenísimas. Dime, dime. Energías hay muchas, ¿eh? Las vimos ya. ¿Te ayudo? ¿Te ayudo? ¿Te ayudo? Sí. Mira. A ver, coméntame esta, Sofía. Coméntame este tipo de energía. ¿Eso qué hace? Son células fotovoltaicas. ¿Qué hacen esas células fotovoltaicas? Esos paneles solares, ¿qué hacen? No pasa nada en castellano. No pasa nada en castellano. Venga. En castellano ni en valenciano, no sé cómo se dice. Vale, te ayudo yo. Mira, estas células fotovoltaicas, ¿ves las fotos? Sí. Vale, estos se llaman paneles solares. Quita las cámaras, ahí a la derecha. ¿Lo ves ahí que te había hecho un poquito más grande? Sí. ¿Sí? Estas células fotovoltaicas lo que hacen es coger los rayos de la luz, ¿ves? Del sol. Sí. El sol es infinito, no se va a apagar, ¿vale? Cuando supuestamente se haga una enana blanca y luego una supernova y estalle, nosotros ya no estaremos aquí. Pasarán miles de millones de años. Pero el sol para nosotros ahora es infinito. Estas células lo que hacen es recoger la luz del sol y transformarla en electricidad. ¿Vale? Como nosotros en España tenemos muchas horas de luz al día, si se aprovechara esto mucho más, si se hiciera en esto, pienso yo, sería mucho mejor para todos, en España y en todos. Sí. ¿Tú qué piensas? ¿Que sí o que no? Yo no lo sé. Quiero escuchar tu opinión. Sí. Sí, ¿verdad? ¿Sabes que hay muchos calentadores de gimnasios que utilizan esto? Los calentadores de las duchas, de los gimnasios. ¿Sale agua calentita? Sí. Muchos, afortunadamente, tienen esto también. Y esto es limpio, esto no contamina, no quema, no tira humo asqueroso al cielo, ¿vale? Porque la tierra es de al cielo, queremos ver el cielo así, lo queremos ver bonito y limpio, ¿a que sí? No lo queremos ver negro y lleno de humo, ¿a que no? Sofía, muy bien. ¿Puedo dar paso? Sí. Vale, Sofía, muy bien, muy bien. A ver, a ver, Alejandro, a ver si estás por aquí, que quería hablar contigo, y no te encuentro. Alejandro no ha venido a clase, Rodrigo Reyes. A ver, Davichen. ¿Davichen? Sí. Davichen, dime, ¿algún tipo de energía renovable más? ¿Te acuerdas? El aire. El aire, ya, la luz. Vale, ¿alguno más? Ah, el aire, claro. Claro que sí, el aire, el aire, el aire. El agua. Claro que sí. ¿Te acuerdas de esto? El agua, muy bien. ¿Te acuerdas de esto, David Chen? Comenta'm això, per favor. ¿Qué fa? ¿Qué fa, David Chen? David, ¿qué hace? Hace energía eólica. Vale, explica'm, explica'm qué es la energía eólica, por favor. La energía del viento. Ya, pero explica'm, imagina que yo no tinc ni idea. Davichen. Pues... Explica, explica. ¿Qué pasa a mí? Venga. Coge energía del aire. ¿Sí? Sí. ¿Y qué? Coge energía del aire. ¿Y en qué la transforma? Energía. ¿Te acuerdas de esto, David Chen? Coge la energía mecánica y qué hace? La transforma en energía... ¿Qué? Eólica. Eléctrica. ¿Te acuerdas de esto? Eólica. Davichen. ¿Te acuerdas de esto? ¿Pero lo hace de una manera limpia o de una manera... ¿Cómo lo hace? Limpia. ¿De una manera limpia, no? ¿Sí o no? ¿Te acuerdas de esto? ¿Vale? Esto, esto... Es aprovechar, aprovechar, reducir la contaminación. ¿Sí o no? Sí. Vale. Davichen, ¿puedo cambiar? Sí. Vale, Davichen. A ver, una chica. A ver, una chica que hace tiempo... Mira, a ver estas chiquitas. No van. No van. No van. No. ¿Dónde está? ¿Se han ido? No. ¿Ara? ¿Ara sí? ¿Sois Maya e Ilsa? ¿Hola? Sí, estamos las dos. Ah, estáis las dos. Vale. ¿Os acordáis de esto, verdad? Sí. Reciclar, reutilizar, reducir. Tenemos que buscar la sostenibilidad del planeta, porque es de todos, y aprovechar las energías para algo. ¿Vale? Ya. ¿Hasta ahí estamos de acuerdo? Sí. Sí. Vale. ¿Qué consecuencias tiene o creéis que pueda tener... ¿Se ve ahora internet, chiquis? Sí, se ven como unos ventiladores del aire. No, aerogeneradores. ¿Se ve ahora el cielo? Si veo el cel. Sí, se ve. Vale. Ahora que no me perda. Ya se me ha ido, 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 no. Ah, sí. ¿Quiénes consecuencias tendría que aumentar a la temperatura más del normal si no utilicen energías renovables? Pues, en un principio, es goberts en general, en general, de toda la Terra. ¿Qué consecuencias tendría para el cielo y los ecosistemas que la temperatura del planeta subiera, como está subiendo desde hace más de 40 o 50 años, a niveles alarmantes? ¿Que subiera el cielo? ¿Qué? ¿Qué? Que subiera la temperatura. Que fuera fred o que fuera calor. Que fuera fred o que fuera calor. ¿Qué pasaría si fuera más calor? ¿Os ayude? Que nos quemarían. Que nos quemarían. Pero es que, a banda, como hemos hablado de los ecosistemas, hay una cosa que se anomenan las marías. Sí, las marías. ¿Sabéis qué? ¿Sabéis qué es? Más o menos. Las marías de los océanos. ¿Veis las marías? Ahí. Sí, qué chulas. Pero bueno. Mirad, ¿veis ahí? ¿Veis ahí un dibujo con las mareas y las temperaturas? Sí, la Tierra. Si la temperatura del planeta puja un grau, encara que siga un grau, un grau es res, pero un grau pot ser les marés o les corrents, las corrientes oceánicas. Perdona, eh? Perdona. Oceánicas, no. Oceánicas. Mira, ahí teniu. Ahí están. ¿Veis? Sí, es veo. Ahí. En los océanos hay corrientes calientes. Calientes. Calientes o fredes. O fredes, que son las blaves. Y ahí está la Antártida. Si la Antártida es desfá, es deshela, la temperatura pujaría. Y aleshores, pot ser, y yo digo pot, pot ser, que yo no digo que pase, porque yo no soy aquí para decirlo, que hay gente más especializada en este tema. ¿Estás veían, Maya y Isa, aquel tema? Sí. Sí. Pot ser, podría, podría pasar, podría, torna a repetir, podría pasar, que esta marea o aquel corrent calent ya no siga tan calent, ya no siga, y siga de esta manera. Y este, que así, siga de esta manera. ¿Veíeu que he hecho una modificación? ¿Veíeu que he hecho una modificación ahí? Sí. ¿Eh? ¿Qué pasaría ahí? Posiblemente, los pechos, que utilizan los correntes para emigrar, como las balenas, los dofines, los cachalos, las sardinas, todos los animales, los ecosistemas marinos, siguen afectados? No. ¿Vale? Fins i tot la gran barrera de corall. ¿Vale? Perquè ahí hi ha una confluència de corrents, calents i freds. I tota aquesta fauna, tots aquests éssers vius estan en perill. Si nosaltres no, si nosaltres no, fem alguna cosa ja. I la nostra responsabilitat no és aturar una fàbrica, sinó caminar, utilitzar la bicicleta, no embrutar el medioambient, protegir els animals, no matar insectes si no és necessari. Coses d'aixes. Pense que està quedant més o menys clar, no? La meva intenció. Pense que és la correcta. ¿Alguna persona està en desacord amb mi? ¿Alguien no està d'acord? ¿Alguien quiere decir algo que quedan unos minutillos? ¿Quedan dos minutillos? No, no, no sé. ¿Alguien no está de acuerdo? ¿Alguien dice que sí, que no? David Morollón, no sé. No, no. ¿Quién quiere decir algo? ¿Quién? Vale, Javi, te doy a ti. Vale, a ver, Javi. Muy bien, chicas, besonetes. Javier, ¿qué has de dir? Corre. Si contaminamos el mar, después el mar se pasa a los ríos y en los ríos estuvimos al... A revés, a revés. Vas bien, Javi. De los ríos a los mares. Vale, de los ríos a los mares. De los ríos de esa época no hay dos mares. Vale, pero puede ir de los mares a los ríos, de los ríos a los mares. Sí, podría, podría, sí, millanzar la pluja mediante la lluvia. Ah, vale. Y con los envases ahí construimos una fuente de energía. Ah, ¿está? No recuerdo cómo se decía. Energía que utiliza la gravedad. La energía de la gravedad. Hay unas turbinas. No, que los ríos van a toda pastilla y hay un ventilador ahí. Sí, una turbina, una turbina, una turbina. Chicos, se va a cortar. La turbina se va a cortar. Javi, es que se va a cortar. Chiquitines, el tercer día parlem más cosas. Que queden 10 segonets. Iguis. Vamos. Vamos a los dos. A... ¡Gracias!